Todo listo. Se da la partida de la cuarta del programa Mil Metros. Toma la punta Morfina. Por el medio, muy cerca, se ubica Aguillun. Cerca al grupo Gibraltar. Luego marcha mejorando Gran Profeta. A su costado lo hace Los. Han recorrido de esta manera los primeros 300 metros con Morfina por fuera, con ligera ventaja. En el segundo lugar ha quedado Gran Profeta. En el tercer puesto, cerca Los. En el grupo Gibraltar y cerca lo hace Mitterrand. Llegaron al poste de los últimos 400 con Morfina en la punta. Segundo va quedando Gibraltar, tercero Mitterrand, cuarto Los. En el quinto lugar, Gran Profeta. Último 150, Morfina en la punta. Morfina adelante, Los pasa al segundo lugar. Último 100, Morfina por fuera, Los que lo hace por dentro. Faltan 22 en una misma línea. Morfina a Los. El tercer puesto discutido, Gibraltar, Mitterrand y Gran Profeta. Luego en Bipi Manning. Llegada de fotografía en la cuarta carrera de programa. Entre el número 3, Los, con Brandon Tapara. Y el número 6, Morfina, con José Montesa. El número 6, ¿qué choose? Dónde está esa luna. Tiene esa posición 얼마나 tener masidad, el número tres, está el número 3, lo que lo hace por dentro.